En acciones desplegadas por efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, en coordinación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos, se desarrolló intervención en el municipio de Aguachica, en los corregimientos del Juncal y Los Culumpios, donde a través de la oportuna acción de la Polfa, se logró la aprehensión de 9.000 galones de combustible tipo ACPM, avaluado en más de 50 millones de pesos. Durante las labores adelantadas por los funcionarios policiales, se logró establecer que combustible hallado era de origen extranjero y carecía de documentos soportes que acrediten su legal ingreso al territorio aduanero nacional. Por tanto, se procedió a aplicar medida cautelar de aprehensión y fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Seccional Valledupar. Llama poderosamente la atención en las precarias condiciones de seguridad en las que se encontró este combustible, constituyendo en un peligro para toda la comunidad del lugar, teniendo en cuenta que este tipo de sustancias son altamente peligrosas. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FICOE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2. Un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.